Entrevistas con María Beatriz La obsesión por hacer algo innovador, diferente a lo que hacen los demás, es lo que caracteriza a las personas que siempre sobresalen. Y eso lo hizo nuestro invitado de hoy y lo logró en la música, porque cambiar la forma como se hacía el vallenato en los años 50, pues era una idea sensacional, así como nuestro invitado, Aníbal Sensación Velázquez, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, linda, gracias por esa invitación, la verdad me siento bastante complacido, quería estar charlando contigo porque siempre te veo por televisión. Qué maravilla, pues mira que se nos dio, se nos dio gracias a, bueno, tenemos que hablar, por supuesto, de esa buena noticia que nos trae, que viene a presentar usted, y es esa bionovela, esa serie que se va a hacer sobre su vida, porque realmente su vida es como de novela, maestro. Sí, claro que sí. Bueno, es que esa serie lleva un, como le he puesto yo, un sucundú, un sabor hermoso. Claro que sí. Sí, se trata de, bueno, ahí se va a ver, va a haber risa, va a haber música sabrosa, que yo interpreto ahí, y interpreta pues el otro muchacho, eso va a salir, bueno, de cañón prácticamente, para mí. De cañón. Lo que pasa es que yo tocaba mucho el vallenato, y entonces yo veía que estaba tocando la misma cosa que toca un lanito de tal, y me estaba pareciendo pues a otro, a otro acordeonero, digo, bueno, yo tengo que sacar una vaina distinta, voy a sacar un, como te dije anteriormente, un sucundú de mi parte, una cosa que ya sea fuera del vallenato, porque yo comencé tocando vallenato. Y entonces quise hacer pues una, a mí me gustaba mucho lo que era la, 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 la huaracha de la sonora matancera, pero no podía hacerla igual porque es que ella era con trompetas y esas cosas, y únicamente era con acordeón. Y entonces hice, traté de hacerlo y no pude, pero entonces saqué la huaracha de Arigual Velázquez. Mire usted, pero bueno, esa historia hay que decir, y eso lo irá a contar por lo menos en esa serie que vamos a ver en Telecaribe, por supuesto, esos comienzos cuando usted era un niño del barrio Rebolo, que estaba todo ese ambiente musical, porque sus hermanos en su casa también se, 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 se tocaba la música, y usted empezó con ese acordeón de, que usted le robaba a veces a su hermano mayor. A mi hermano guacho, ya te has dado la historia ya. Claro, ¿cómo le ha dado eso? Es cada vez que, porque él era constructor metálico, y entonces él salía para su trabajo y yo veía donde metía su acordeón, un acordeoncito de dos teclados, y yo, yo tengo que aprender a tocar acordeón también. Y él tocaba muy bien, y entonces yo sacaba el acordeón y comenzaba a hacer, cuando no me veía, se ya me hizo un chito de sapo ahí, hasta que un día me agarró. Y acá tú lo que quieres es aprender a tocar acordeón, bueno, entonces me dio la primera clase. Me dio la primera clase y yo comencé a, a tener pues más, más práctica, más, y le va poniendo los sucundus que te digo yo. Y entonces así, me hice, me hice, hasta la presente pues. Sí, eso fue usted mismo, eso fue usted mismo aprendiendo, poniéndole a usted su... Sí, de repente los sucundus. Pero bueno, es que ese ambiente también en esa época, en ese barrio, en Rebolo, en Barranquilla, se prestaba también para eso, y usted tenía un vecino con el que cantaba, imagínese. Nelson. Nelson Pinedo, o sea, es que esa era una época dorada. Un gran amiguísimo mío, y con mi hermano José Velázquez también, que era el que tocaba un potecito, que era el que estábamos muchachos. Bueno, pero José, su hermano, también se inventó algo diferente. Sí, el cuasebol, el parche de la... Le quitó el cuero. El cuero, porque ese cuero tenía que estar, si veníamos a tocar aquí a Bogotá, el frío, sí, destemplaba el cuero, era cuero de chivo, y eso se destemplaba, tenía el hombre que estaba buscando una botella de Coca-Cola para darle a las cuñas, y entonces se le dejó la cosa de poner el parche a la, el sintético ese a la caja, y bueno, y se hizo popular con la caja, porque ni siquiera han reconocido el hombre, va a tener que cobrar regalías. Claro, porque eso hay que patentarlo. Pero mire lo que son las cosas, bueno, usted de niño cantaba, improvisaba con Nelson Pinedo, que llega a la Sonora Matancera, usted se inspira, por supuesto, en la Sonora Matancera para ponerle su sucundu y sacar su huaracha, y también tienen algo que podemos decir que se parece en la historia, y es que usted también viaja al exterior y usted llega a Venezuela, donde vivió también mucho tiempo, ¿no? Ocho años vivía. Sí, pero allá también tuvo sus éxitos. Una cosa importante es que usted ahí conoce a quien es el compositor de uno de los grandes éxitos que usted ha interpretado, que es Cinco para las Doce, ¿no? Cinco para las Doce. ¿Cómo fue ese encanto? Pero no, 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 me gustaba como él lo cantaba, y entonces yo fui quien le hice los arreglos que ahora tiene el disco, y eso se inmortalizó, porque él lo cantaba de una manera muy lenta, muy... y como él tenía una voz así bien gruesa, se sentía la voz, se sentía la voz, se sentía el que cantaba. Pero el compositor era... ¿Usted conoce al compositor que es Oropesa? Oropesa, sí. Y el que la cantaba, este muchacho... ya se me olvidó. Bueno, es que lo cantaba muy diferente, sí. Lo cantaba muy diferente, y entonces yo cuando regresé a Barranquilla, me gustó la letra porque tenía un mensaje muy hermoso, y comencé a hacer los arreglos, por los arreglos que se ven del disco se hizo profesional. Claro que sí. Y es uno de los grandes éxitos que usted ha grabado, que la gente siempre le pide, ¿no? Sí, siempre. Y La Guaracha en España, que eso no... También. Se fue el disco que me sacó el ruido, Guaracha en España. Guaracha en España, que es espectacular. Pero hay que decir que esa versión que usted hace de 5 para las 12, ha sido tan exitosa que es cierto que en el Madison Square Garden a usted le hicieron repetir eso como 15 veces. Bastante, bastante. Y oye, ahí hay gente llorando y felicitándose. Allá tené yo con el grupo Alquimia. Yo creo que usted lo conoció en el grupo Alquimia, que estuvo aquí. Y entonces, ahí había una muchacha, y tengo una anécdota pequeña de eso, una muchacha que me estaba volcando con la corbata. ¿Cómo así? A vos, yo estaría de ella del baile que estaba, y regresó así donde estaba yo con el acordeón, tenía el acordeón puesto, y me agarró por la corbata. Y como para darme un beso sería, o para felicitarme. Y se me rodó el nudo en la corbata y me estaba volcando. Tuvieron que quitarme la. Dios mío, ¿cómo va a ser? Sí. Tuvieron que quitarme la muchacha. Y ahí, bueno, y dice, gente. La gente emocionada. Y la gente emocionadísima, y llorando, uno llorando, y otro gritando, y felicitándose. Total, que eso fue un exitazo. Bueno, usted decía también que al comienzo usted tocaba vallenato, por supuesto, antes de usted crear su estilo. ¿Es cierta esa historia que usted también fue de los primeros que grabó La Casa en el Aire? La Casa en el Aire de Rafael Escalona. ¿Verdad? ¿Y usted lo conoció, claro? Él me dio, por supuesto que sí, estaba jovencito. Yo tenía un barcito allá en Valle de Upar y ya llegaba siempre a tomarse sus traguitos allá y me vio la agrupación tocando que estábamos nosotros porque ya amenizaba pues el bar. Y entonces me dice, oye, yo tengo una canción porque no vamos a mi casa un momentico. Yo tengo una canción para que tú me la grabes. Digo, bueno, vámonos. Y salí con él en un jeep, en un jeep. Y entonces salimos a la casa y me mostró el disco. Bueno, claro, yo te lo tocando. Y entonces, en esa época tenía yo la agrupación que eran los vallenatos del Magdalena, Roberto Román, Carlos Román, Juan Velázquez, el hermano mío que me enseñó y Carlos Román eran dos hermanos y dos hermanos. Y grabamos el disco, lo canta Roberto Román y yo tocó en la acordeón. Y ese fue un éxito, el disco ese. Todo el mundo conoció La Casa en el Aire por el disco ese. Entonces, quien lo canta ahí es Roberto Román, yo únicamente lo que hago es tocar el acordeón y hacerle parte del coro. Y eso me gustó bastante. Pues imagínese, desde grabar un clásico del vallenato como ese de Escalona hasta los éxitos que ha grabado usted y que le han grabado muchos otros artistas. Así es. Usted también, ¿no? Que le han grabado. Usted ha viajado por todo el mundo. Así que por eso... Yoméde me grabó a mí en Caracoles. Yoméde me grabó Caracoles de Colores. Caracoles de Colores. Eso es inolvidable. Y me grabó uno que le puso el ausente. Y resulta que en esa época estaba él un poco detenido. Y entonces yo tenía una canción que se llamaba Llorando por ti. Y él le puso el ausente. Aunque luego me encuentre mi pensamiento baila recordándote a ti. Yo te veo en mis sueños cuando estoy dormido. Y si estoy despierto llorando por ti. Y él me grabó eso, pero lo grabó así como despechado. Así como con una lentitud. Pero no caminó. En cambio Caracoles de Colores, sí. Ese fue un éxito impresionante. Bueno, incluso tiene una versión que grabó con el Joey Arroyo. Ajá. Esa versión también espectacular, ¿no? Así es. Así que realmente el maestro no solamente ha sido exitoso como ejecutor de su música, sino a través de otros grandes artistas. Sí, he tocado varios géneros musicales. El bolero, la ranchera, el vallenato, la huaracha, la rumba, el pasebol, el chiquichá. ¿Cómo es el pasebol? El pasebol es un paseo bolero que inventamos nosotros dos, mi hermano José y yo. Casualmente porque estábamos ese día con el asunto de la cajita que estaba forrando la calle. Él comenzó a... Así nació la huaracha. Verdad. Y el pasebol nació también así, porque le daban un golpecito así como... Y yo digo, esa hija me suena como paseo, tirando como para bolero. Y quedó paseo bolero, pasebol, le pusimos pasebol. Increíble. Bueno, tenemos que hablar de todas esas historias, de cómo nació Huaracha en España, todos esos grandes éxitos. Pero en este momento tenemos que hacer una pausa. Pero ya regresamos para que hablemos de todo eso, de esa novela que va a llegar a la pantalla. Por supuesto que sí. Pero también de todos esos amores y ese humor que vamos a ver en esta serie en homenaje a Aníbal Velázquez. Vamos a la pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Entrevistas con María Beatriz.